En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que con lazos de amor nos atrae hacia sí, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Trajeron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberle impuesto las manos, se fue de allí. Es innegable que multitudes se sentían atraídas por Cristo. Pero en esa multitud, probablemente quienes más experimentaban ese verdadero imán de Dios que era Jesús en su tiempo, eran las personas más descartadas de la sociedad. ¿Cuántas mujeres se sentían atraídas por Jesús? Cuántos pobres, cuántas personas que estaban enfermas de diversas dolencias y hoy se pone de relieve, cuántos niños se sentían atraídos a ir al encuentro de Jesús para que orara por ellos, para que les impusieran las manos. Los discípulos, qué triste de reconocerlo, frenan esos encuentros, no pocas veces. Reprenden a los niños, alejan a las personas que consideran que pueden perturbar la misión de Cristo. Y Jesús insiste, y hoy día a nosotros nos insiste. Dejen que los niños y tantos otros que quieran acercarse a mí puedan cumplir su propósito. No pongamos barreras, ni burocráticas, ni legales, ni de ninguna otra índole al encuentro de los predilectos de Dios con Jesús. Más encima nos agrega que el reino de los cielos será de aquellos que nos hagamos como los pequeños, como los pobres y humildes que son sus predilectos. Ayudemos a que esos pequeños de ayer, de hoy, de siempre puedan acercarse a Jesús. Es el gran desafío que nos proponemos en este tiempo. Es el gran desafío que en este día sábado, este Jesús que nos mira con tanta ternura, nos invita a practicar. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Como a los niños a quienes Jesús bendecía y les imponía las manos, que ustedes también ahora les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.